¿Estás viendo Telemicro Internacional? Hipólito Mejía anuncia que acudirá junto a sus seguidores a la reunión del Comité Ejecutivo de Miguel Vargas este sábado. Gracias Miguel Vargas por habernos convocado, te lo habíamos pedido muchas veces. Reconocidas figuras del PRDismo histórico externan su preocupación por la crisis que sacude a su partido. El gobierno aclara que no le interesa realizar negocios con el empresario Karim Abut Navá, foco de varios escándalos. Los distribuidores de gasolinas advierten sobre un posible desabastecimiento de combustibles. El dólar mantiene una tendencia hacia la baja en su cotización, pero está escaso en el mercado nacional. El Ministerio de Obras Públicas invertirá mil millones de pesos en construcciones viales en todo el país. Y un joven de 22 años fue encontrado muerto en plena vía de la avenida 27 de febrero. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes a esta primera emisión de Noticias Telemicro correspondiente a este jueves 17 de enero. La cosa, Ani, sigue caliente en el Partido Revolucionario Dominicano. Claro que sí amigos y de inmediato vamos a iniciar precisamente con esa información. Y es que el exmandatario Hipólito Mejía, expulsado recientemente del Partido Revolucionario Dominicano, anunció este jueves que acudirá el próximo sábado junto a sus seguidores a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política convocada por su presidente Miguel Vargas Maldonado. Vamos a enterarnos de esto con nuestro compañero Pablo Luis Santana. El desafío ha sido aceptado. Este sábado Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado medirán sus fuerzas en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Se tomó la decisión de asistir el sábado a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El grupo de Mejía instó a todos los PRDistas a no quedarse este sábado en sus hogares. El sábado todos, sin falta, tenemos que estar todos defendiendo. Para que no se quede un solo miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el sábado. A la reunión del SEM están convocados. Todos los vicepresidentes del partido a nivel nacional, todos los subsecretarios generales del partido a nivel nacional, todos los secretarios de secretarías del partido a nivel nacional, todos los directores de departamentos nacionales del partido, todos los presidentes y presidentas de frentes de masa, todos los síndicos y síndicas del país. ¡Excelente, presidente, presidente! El anuncio fue hecho este jueves ante decenas de dirigentes de las bases PRDistas que respaldan al expresidente Mejía. Dos mil siete miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano fueron convocados para las nueve de la mañana de este sábado a la reunión que será realizada en un hotel de esta capital. En Santo Domingo, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En tanto, dirigentes viejos Robles, el opositor Partido Revolucionario Dominicano, expresaron su pesar por la situación actual que atraviesa esa organización política, de la que acusan como responsable al presidente de la misma, Miguel Vargas Maldonado. Calificaron como un acto bochornoso los incidentes registrados el pasado lunes en la parte frontal de la Casa Nacional del PRD, donde se efectuó un juicio disciplinario en el que fue expulsado de ese partido Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspendidos por dos años Orlando Jorge Nera y Yanilda Vásquez. Ha decidido avanzar por los caminos de la democracia a pesar de cuantos obstáculos se han colocado en el camino. Damos nuestro rechazo a las actuaciones de Miguel Vargas propiciando expulsiones de militorios compañeros y compañeras. Gracias Miguel Vargas por habernos convocado, te lo habíamos pedido muchas veces. Nos vemos el sábado, nos vemos allí. Estos dirigentes PRDistas se pronunciaron al respecto al expresar su apoyo públicamente al anuncio hecho por el exmandatario Mejía, quien dijo que acudirá el próximo sábado 19 a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD convocado por Vargas Maldonado. Bueno, y el Tribunal Superior Electoral podría ser apoderado de recursos que le puedan someter los grupos de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía que se disputan el control del Partido Revolucionario Dominicano. Veamos más detalles con Franklin Puey. En los últimos días se ha profundizado la crisis interna del PRD. Cada bando mide fuerzas con la convocatoria por separado de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, la primera para el próximo martes y la segunda para el sábado. Ante la convocatoria de ambos encuentros, nuevamente el Tribunal Superior Electoral deberá conocer sus resultados en audiencia pública. A largo plazo en el PRD se espera lo peor, es decir, la división. Si ahora convocamos una convención, ¿quién va a respetar esa convención? Los seguidores de Mejía ven y le dan la reunión del Comité Ejecutivo para el sábado. Miguel sabe que él no tiene con qué imponer en esa dirección su voluntad. Es lo que dijo el compañero Hipólito, darle un golpe de masa. Tenemos que estar ahí, todos los PRDistas que se sientan, que dolió la decisión que pasó el pasado bien. Otros sectores no esconden su preocupación en torno al enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. La República Dominicana necesita un PRD unido, porque es la garantía de que una oposición sana legítima. Hace más de dos años que el PRD está asumido a la puerta de una virtual división, conflicto agravado después de los resultados adversos de las elecciones presidenciales de mayo. Franklin Puello, Noticias Telemicro. Bien, ahora pasemos a otro tema. El presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, consideró como una debilidad de las autoridades no haberle buscado una solución a la situación que envuelve a un grupo de haitianos que llevan más de un mes apostados frente al Ministerio de Trabajo. Mayro Gando nos dice más en la siguiente historia. Para el también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, resulta inconcebible que justamente en el lugar donde funciona en el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, Migración y el Ministerio de Trabajo, no se le haya buscado una salida a este drama que, según dice, deja muy mal parado al país. No sé por qué las autoridades han llegado a ese extremo. Es un pésimo precedente. Es un pésimo precedente que ojalá no vuelva a ocurrir ni a acontecer en el país. 36 días llevan los haitianos durmiendo, comiendo y haciendo sus necesidades frente al Ministerio de Trabajo en demanda de sus prestaciones laborales de la ya disuelta empresa coquera del kilómetro 5. Este miércoles, de manera sorpresiva, la Dirección de Migración se llevó 10 de ellos. Porque nosotros estamos aquí, no somos ladrones, somos trabajadores. Arreglamos sus derechos aquí en frente al Ministerio de Trabajo. Nosotros no tenemos dónde irse, hay que quedarnos aquí esperando su dinero para irse en su país. El Ministerio de Trabajo se ha desligado del conflicto. El próximo 27 de febrero tendrán lugar en el área los actos de independencia. Para ese entonces, estarán aún ahí los haitianos. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Vamos a comunicarse con Noticias Telemicro. Llámenos 809-686-8059 y 809-689-0555. Las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos también a prensatelemicro.com y síganos en Twitter, arroba telemicro 5. Y búsquenos en Facebook como Noticias Telemicro. Y también ponemos a su disposición nuestra pregunta del día de hoy en Twitter, telemicro 5. Y es, ¿considera usted que una eventual división del PRD podría afectar la democracia dominicana? Vaya contestando que más adelante publicaremos su respuesta. Tras la pausa les contaremos a qué acudió Karim Abunabá al Palacio Nacional. Y también llega a la Cámara Baja el proyecto de Ley 9-11. Conozca de qué se trata tras la pausa.